hola catar carlos como están aquí ando como ya pueden ver anguat simuraido bueno no sé si seas un morador pero bueno ya tenía rata que quería jugar este juego del pinche cabra eroka carnes haciendo un poquito de destrozos como ya bien saben como lo típico que sé hacer que es algo que puse neta me identifico mucho un game pre que no va a durar mucho vamos corriendo y no se vamos echando aquí es para ir a otra ciudad te gustaría viajar a la siguiente área viajar a la verga porque no bueno espero que estén muy bien carnes sinceramente este empleo estoy el grabando de noche que es el creo que lo voy a publicar el lunes y te voy a publicar voy a grabar otro para podrán podamos subir hasta ya este para martes porque ya empiezan los exámenes carnes ya estoy ya estaba agarrando buen ritmo ah que buen putazo y empiezo y empiezo empiezo con exámenes suena madres pero bueno no hay que arrepentirse pues por eso eso no puedo para eso para el puto no hay que arrepentirse pues por eso estoy estudiando ok y que pasa si entro hay cabrón que onda con esto sino que pedo con eso que anda con esto tortugas ninjas hay que anda 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 ¿es puedo atacar? parare jajaja que pedo en serio osea las tortugas ninjas parare puto parare vente vámonos 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 que anda con esto que anda con el... que anda con el pinche punto negro ay cabrón vámonos para afuera que anda con este pinche juego tan cabrón no mames osea las tortugas ninjas y que pedo con ese pinche cabrón que nada para atras parare wey bueno sin querer hemos encontrado las tortugas ninjas cabrones eh jeje que voy ay dios mio este tipo de juegos para... ah que buen putazo bueno pues este tipo de juegos para... para relajarnos esta bien no lo creo hay nada ok que es eso? jeje que es esto? que? ya se si no hicieron la prueba de tiempo no te tantos puntos? Orere Tantos puntos como sea posible Orere, cabrón No hay bronca Ay, qué chingoso Bueno Ay, Dios mío Me han pasado tantas cosas carnalas Que la neta no sé Qué pedo Ay, hijo de la verga Hijo de la chingada, suéltame Párate, párate, párate Párate Ay, ese camión, ese camión, ese camión Pumbas Ay, caray A ver, aquí, aquí, aquí A ver, sí Me han pasado tantas pinches cosas que Que no inventé, caray Eso es sencillo No sé cómo Cómo describir tanta pinche mamada Que me han pasado Pero, pues, bueno Son cosas caras Si te pasan Pues, pues, ni pedo No pasan Porque Porque tienen que pasar Y, pues, ya Vamos a cerrar esto Vamos a explorar un poquito Sí, pues, ya Y, pues, ya, ni pedo, ¿no? Esas son cosas que pasan Tienen que pasar Espero les haya gustado Mi, el video El 14 de febrero Sinceramente Me esforcé Mucho Ah, aquí está la pinche fiesta ¿Qué onda, nigga? ¿Qué onda, nigga? ¡Horale, cabrón! ¡Horale! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El 14 de febrero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El 14 de febrero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Pero no, no! ¡No es que vamo! ¡Vale a otro! ¿Qué pido con esto? ¡Ay! ¡Que vamo! ¡Eh! ¡Que vamo! ¡Ah! 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 ¿Se me sube aquí? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Que vamo! 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 ¡Pero bueno, carna! ¡Si yo tengo! ¡Ahorita! Por un momento voy a aplicar la de... Pues no hay pedo... No hay pedo que la vida te trate... De la verga... ¡Ah! Osea que aquí también hay retos... ¡Órale! ¡Pumbas! Bueno, si aquí también hay retos... Que supongo que tengo que comprar... ¡Ahora la negada! ¡Ahora la negada! ¡Ahora la negada! ¡Ahora la negada! ¡Que yo creo que ya estoy tan acostumbrado! ¡Ahora la negada! ¡Ahora la negada! ¡Vamos! ¡Ahora la negada! ¡Ahora se quiera bien! ¡Yo creo que está tan mal! Que ya, ya, yo creo que ya uno Que yo creo que uno ya ¿Eh? Vale, cabrón Ah, se acuerda, se acuerda Ay Ay, no mames, es en serio Es en serio que puedo Ah, que pedo Ahora, pónganse a bailar, niñas Pónganse a bailar ¿Yo bailo? ¿No se bailo? A ver A ver, a ver ¿Dónde, dónde hay putitos? De ese lado hay, hay, hay putitos A ver, vamos a ver Ay, que pedo ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con la? ¿Qué pasa con ese pinche bote? ¿No cabrón? Ah, sí Mueve el bote, mueve el bote, nena Mueve el bote Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve por puta Oh, ya O sea que Si me meto el agua Le, le doy chinguero A esta, a esta pinche cabra Oye, ya Ah ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pedo? O sea ¿Qué onda? Ya, güey ¿Qué onda con eso? Pin, pinche coelgo medio ¿Qué pedo con? Para putos Vénganse a bailar Órale, órale Oh, sí Oh, sí Órale, no te vas Órale, pinche coelgo Pero bueno, carnal ¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo con la pinche estatua? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más hay? Vamos por acá Sí, ya Nada más hay eso ¡Ay, qué hubo! ¿Qué pedo con la pinche cabra, güey? ¿Es en serio La locale de la cabra? ¿Por qué pasa eso? Órale, puto ¿Es normal que se escuche ese sonido? Ok Prefiero que se escuche este A que se escucha Ese pinche sonido Medio suspensioso Cabra Pero bueno, creo Espero que se lo hayan Pasado muy bien Este no fue un gameplay Así comentado Sinceramente Pues tengo 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 Una Otra cosa Órale Ah, qué mierda Eso O sea, un tropedo Mental Que sí Este Que sí tengo que resolver Antes de Este Antes de poder estar bien Para ustedes De poder seguir comentando La neta Porque sí siento De cierta manera Que Que luego Mis pedos Mantén así Como que Como que sí No sé Siento que Que me exhalan mucho O sea Los pedos que luego Yo traigo Cargales Pero pues Espero poder resolverlos Pronto Ok Sinceramente Espero poder resolverlos Pronto Mejor Mejor ¿Qué es esto? Mejor Ponteñido ¿Qué es esto? ¿Has conseguido una lengua? Ok Pues estos Están en todos Los mapas Hola Hola Niga Así Espero poder Arreglarlos Pronto Para Que Les pueda comentar Bien Si no Uy ¿Qué? Ni madres O sea Ay Qué pedo Con eso Que me Apareció Ok ¿Este lengua Para qué es? Nada más Vamos a ver Para qué Pendejas ¿Este es? Ah Qué buen Putazo ¿Para qué Madres Es esa Pinche lengua? ¿Dónde hay un niga? Ahí hay un niga No No dejes de correr Ahora Ok ¿Y qué hago Con esta lengua? O sea No es así Agarra y Ahora Verga ¿Dónde vas? Ahora 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 cabrón Por exagerado Ay Salute Aguabo Lo agarro con todos los vidrios Pero bueno caro Espero que se estén Pues Se le hagan pasarlo bien Estas veces Espero que se lo Se lo pasen A toda madre ¿Por qué? Porque si debe de ser Carneros O sea Se le hagan de pasar Ustedes Chingón O sea Eso Esto es Lo de Aray Tengan o no tengan Novia A la verga O de si tengan O no tengan Novia Pareja Febrero Creo que es más Para pasárselo O de si En familia Con Seres queridos Y costeles Que ustedes Aman Y que ustedes Os aman Ok Porque muchas veces Las personas Son muy hipócritas Va carnares Y pues Espero que se lo están Pasando bien Que hagan pasar Un bonito 14 de febrero Y si les gustó Este video Pues hay que compartir Comentar Que se les agradece Y si no Pues me pedo Va Gracias a mis 120 suscriptores Que eso Que actualmente Que pedo Que no es pinche carro Carnar Carnar Yo te ayudo Véngase Vente Te llevo Ok Que pedo Con esto Pero bueno Caranas Muchas gracias A mis suscriptores Espero que se le pasen Igual a ellos Bien Este 14 de febrero Y Aguilar a amistad Amor y amistad Es todos los días Carnares Ok No solamente Porque tengan el nombre O seguir Amor y amistad Y pues Ahí nos vemos